hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal información de último minuto asesinan chofer de si chova me acaban de informar que asesinaron en el barrio la batata del km 40 de la autopista duarte esta noche a eso de las 9 a un chofer de si chova residente en el mismo barrio donde lo ultimaron el chofer asesinado respondía al nombre de jose enrique peralta no es y quien también era primer teniente de la policía se cree que móvil del asesinato fue para robarle su pistola por otra parte alfredo pacheco para cubrir el déficit hay que coger prestado el presidente de la cámara baja habló con de él es sobre la condena al diputado sadoc y duarte el proyecto de ordenamiento territorial la campaña precipitada y tranques en comisiones aunque está consciente que los endeudamientos suscritos por el estado y aprobados por el congreso nacional no son bien vistos alfredo pacheco presidente de la cámara de diputados explicó que ante el déficit financiero existente al gobierno no le queda otra alternativa que coger prestado de esa manera el líder congresual no descartó la aprobación de 36 préstamos internacionales contemplados en el proyecto de ley de presupuesto general del estado de 2023 por 6 mil 660.7 millones de dólares además pacheco quien fue entrevistado por diario libre se refirió sobre la condena dictada contra el diputado perremista por sánchez ramírez sadoc y duarte por ultraje y violencia a la autoridad pública el proyecto de ley de ordenamiento territorial uso de suelo y asentamientos humanos y la campaña proselitista precipitada a continuación la entrevista el proyecto de presupuesto general del estado de 2023 contempla la autorización a suscribir 36 préstamos podrían ser aprobados en la cámara de diputados reconozco que una gran parte del país tiene muchas quejas de los préstamos pero qué ocurre nuestro presupuesto es deficitario desde el año 2003 tras la crisis de los bancos el presupuesto siempre tiene un déficit desde esa fecha entonces de dónde salen esos recursos de los préstamos que anualmente tiene que tomar el país porque tiene que cubrir el déficit el porcentaje de la deuda ha descendido sustancialmente nosotros lo encontramos entre un 53 y un 54 por ciento del producto interno bruto y ahora mismo está entre un 40 43 o 44 por ciento entonces qué ocurre que muchas veces y básicamente la oposición señala como que los préstamos son una novedad aquí siempre se ha cogido préstamos entonces yo tengo que decir lamentablemente que fue la dictadura de rafael leonidas trujillo el único que ha podido exhibir que se pagó la deuda externa por completo tú tienes por ejemplo eeuu y yo no quiero que nos comparemos con eeuu pero nosotros mientras estamos en el 40 y tanto por ciento todavía no llegamos al 50 de la deuda con relación al producto interno bruto en eeuu es casi el 110 por ciento tú entiendes tú te vas a inglaterra lo mismo en la mayoría de los países avanzados el pago del servicio de la deuda sobrepasa siempre el ciento por ciento del pib no quiero decir con eso que nosotros tenemos que buscar préstamos pero por lo menos lo que el país paga más lo que es el déficit anual que tiene el presupuesto hay que cogerlo prestado porque no hay de otra el diputado sadoki duarte fue condenado el único de los siete diputados investigados por diversos motivos la cámara de diputados deberá tomar alguna decisión al respecto cree que esos casos afectan la imagen de la cámara baja en el caso de sadoki él no ha sido condenado a prisión material sino que ha sido condenado y tiene una suspensión de la prisión por lo tanto la cámara no tiene que tomar ningún tipo de medida en relación a este tema mi recomendación al diputado es que cumpla su condena alejarse de los lugares porque tampoco fue condenado por violencia de género eso fue descargado y otro tipo de acusación pienso que él debe cumplir con ese propósito en ese sentido he conversado con el diputado los demás casos están en las instancias correspondientes y se sabe que el diputado fausto domínguez fue descargado por la suprema corte de justicia y los otros casos no han sido sometidos ellos tienen una investigación abierta por parte de la procuraduría tienen investigaciones abiertas no se les ha presentado acusación incluso según tengo entendido los plazos se han vencido con relación a si afecta la imagen siempre afecta porque el que investiguen uno o varios de los miembros siempre trae situaciones de suspicacia estamos tratando de hacer las cosas correctamente con transparencia de hacer nuestro trabajo y en eso hemos estado en estos dos años en este caso no 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 en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.